Los ruidos, ¿cuál es la situación hasta este preciso momento? ¿Qué hubieses a un reciclado de Macorís con la tumba de árboles a raíz de esta lluvia caída en la noche de hoy? A nosotros lo que nos está preocupando mucho es la caída de los árboles, porque tenemos emergencia en toda la ciudad y en algunos campos. Por ejemplo, tenemos ya entendido que el tornado que pasó por aquí, como es en el cercano, y hemos cubierto la primera emergencia, fue el árbol que cayó detrás de la fortaleza Duarte, que tenía obstruido el paso para el Ciro de Niño, y a eso lo levantamos hace rato. De ahí vinimos a la Duvergé y levantamos dos más, que estaban en la calle obstruidas. Luego vinimos aquí, pero esto, hay un problema tremendo, y ojalá ustedes puedan llamar a la noche o mandar un mensaje, que nos tumbe la luz aquí, porque como ustedes pueden ver, la punta del árbol está allá con el árbol. Ojalá me da la atención allá arriba, pueden verlo ustedes. Y además de eso, no podemos trabajarle. Y nos vamos a ir ahora a la calle Hostos con Duarto, que hay un árbol en el suelo. Otra unidad la tenemos ahora mismo, en la estación Petro Hernández, a la salida de Tenares. En el taller Finify hay un árbol en el suelo y lo estamos cortando. Y luego vamos a seguir, ya fuimos a la sirena, que el letrero de la sirena es grande, se cayó. Y ya lo paramos, ya lo echamos a su lado, lo recogimos. Y vamos a seguir ahora, ya le quitamos el árbol que tenía encima, un vehículo y una casa, detrás de la casa del queso, de la avenida Libertad. Y ahora vamos para, si quieren seguirnos, para la Duarte con Hostos. Y de ahí vamos a seguir a otro lugar en más. No hay persona incomunicada, ¿verdad? No hay heridos tampoco. Lo que me falta volver fue que me reportaron que la cañada grande parece que desbordó el caudal. Lo sobrepasó en la 27 de febrero. Por ahí, ojalá ustedes puedan ir a ver, se verla, en lo que nosotros seguimos trabajando, cortando los árboles. Pero hoy va a ser una noche dura. Y yo creo que es posible que ustedes y nosotros vamos a amanecer. ¡Suscríbete al canal!